Siguiente urgencia. Declaración de utilidad pública e interés social del proyecto de actuación de la fase 1 de la concesión minera llevosa en el término municipal de Antequera promovido por la mercantil Nauf GmbH, sucursal España. Sobre la urgencia, señor López Moreno. Sí. Señor Mata García. Sí. Señora Torres Ruiz. Sí. Señor González Muñoz. Sí. Sobre la declaración de utilidad pública e interés social del proyecto, señor López Moreno. Sí. Señor Mata García. No. Señora Torres Ruiz. Astención. Señor González Muñoz. Sí. Se aprueba por mayoría. Es una actuación minera en el término municipal de Antequera en la zona existente entre Bobadilla y de Bobadilla y Estación para la extracción de yeso, para que lo sepan todos. Último. Señor González Muñoz. 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 Señor González Muñoz.